hey marquetexto le dieron hasta baura por si pobre que otro de pendejo hasta baura hasta baura tu si este huel este huel si huel este huel 25 ya todavía. ¿Por qué? Espera, 25. Ah, pero yo ahora buscaba esto ya, el tabaro. ¿Por qué? Por qué, por qué. Vaya. ¿Qué te gusta de la computadora lo mismo? 50 tengo yo para firmarlo. Sí, ¿por qué? Si. ¿Se fue? ¿Qué? ¿Que te gusta? Jajajajajajajajajajajajajaja